Damas y caballos, suman con nosotros a lo más alto del edificio. Les damos la bienvenida a la azotea. Música, cultura, libros, deporte, homón. Y lo que se nos vaya ocurriendo. Hola a todo el mundo. Hola Mario. Hola Lucía. Hola JJ. Hola Sier. Hola Ana. Hola Nano. Gracias por saludar. Si llegáis tarde, al saludo porque saludo hoy aproximadamente a todo el mundo. Tengo un día muy difícil. Tengo un día muy difícil. Aquí comienza el programa 103 de la azotea. Mi día comenzaba con el tren en el que venía hacia Santander ardiendo. Unos cables. Se ha parado ahí de repente. He llegado una hora tarde. Pero lo mejor de ese fuego era la metáfora que suponía el resto del día. ¿Y cuál era? Pues que si yo fuese bombero trabajando en Aptacan, hoy ha habido muchos incendios. Y nada, que desde aquí, cuidado con el viento sur. Cuidado. Y con quemar matojos. A veces se nos van los fuegos. Y os decía que me ha costado mucho llegar al programa. Así que como estamos un montón de secciones, voy a procurar estar lo más caído posible en este 103. Como el Brandy. Pues sabes que yo también me voy a colaborar. Porque como hay bastante gente, esta verdad es la noticia sea un poco más rápida y directa. Pero obviamente, las risas no van a faltar. Pues es que ese era el mensaje que quería mandar. Así que, Mario, sacamos ya las tijeras. Y somos coherentes. Sacamos todos. En vez de que las saque yo, las tengo. Al fin tengo tijeras. ¿Te falta alguien? Yo he sacado papel así que he perdido. Que cortamos, Ganasier. Cortamos la cinta que inaugura este programa 103 de la azotea. Os damos la bienvenida a lo más alto del edificio. Querido Asier, ¿con qué sección empezamos? Pues empezar con novedades. Pues dale la cortinilla. A ver qué cortinilla. A ver, vamos a ver. Fíjate Asier, que hemos empezado el programa con tan poco espíritu, sobre todo yo. Que Nano ha tirado de la cortinilla estándar, la ortodoxa. Así que vamos a continuar por el camino de la ortodoxia el rato que podamos, porque seguro que descarrilamos enseguida. Ya. Asier, novedades musicales. ¿Qué novedades musicales nos traes, Asier? Una canción que alguna de aquí no va a gustar. A mí, seguro. Y a mí. A mí fijo que no me gusta. A mí tampoco. Ay, a mí no. Es una... Uy, me voy a acertar porque... No me oye, si no. A mí, a mí. Sí, Nano te agradece este gesto, que te acerques al micrófono. Pues sí. Y bueno, pues sufrimos menos, se acopla menos y Lucía luego te va a copiar, que a veces se pone ya lejos. Apa, Nino. Adelante, Asier. Y ¿para qué pones Apa? ¿Qué es Apa, por cierto? Apa, pues. La asociación de padres de alumnos. Ahora se suele llamar Ampa o Afa. ¿Qué malo es eso? Esta canción es un tema de reggaeton que habla sobre una mujer que engaña a su pareja. Madre mía. ¡Uy! No se la desaquila. No, 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 no. Me iros bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Adiós y gracias. Engaña a su pareja con otro hombre. El hombre que la rescata siempre es el que es... ¡Uy! El hombre que la rescata siempre que se escapa dice que ella llega fácil a su apartamento sin el GPS y que con él se desata mientras que con su novio se aguantan las ganas. Es como una parte de la canción pero adaptada a descripción. Vale, vale. Y en la descripción ella llega tarde a casa con los GPS y tú no has utilizado el chat GPT. No, esto es otra cosa. Vale, vale. O sea, es tipo chat GPT pero con información real que puedes ir a revisar aquí. Vale, que está bien. Vale, vale. Vale, vale. Con que te acuerdes de que no lo hayas dicho la semana pasada, ¿sí? Sí, sí. ¿Y qué artistas nos traen esta novedad? Venga. Son Mora y Quevedo desde el álbum Paraíso de Mora lanzado en noviembre de 2022. ¿Y? Y la canción se llama APA. Pues. ¡Apa! ¡Apa! O sea que tenía sentido. ¡Eh! ¡Eh! Yo la rescato siempre hay que tardar esa capa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la cana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GPS a mi mapa. Yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta las ganas y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GP y deja mi japa. Cuando hubiese culo le diré hacia Dios. Al fin le escucho mi plegaria. Vida de artista y tú de universitaria. Tú de PR, pero ella de Canarias. En mi cama tengo una vacante, bebé. Dime si quieres ser mi becaria. Eres droga, pero todo sí se me ha hecho necesaria. Pa' llegar a mi japa, no la hace falta ni jipi. Los jeans, skinny, mami, en el que ella vive. Ella se prepara en casa, dejó la timidez. Eres la vínculo que soñaba mi niña. Nadie niega que tú estás bien dura. La curva es marcada, pequeña la cintura. Tienes tatuada, la espalda es una luna. Fuma pa' olvidar ese bobo que no le suma. Y su marido le espera siempre en casa enfadado. Le pregunta, dime dónde has estado. Y ella no le responde. Aunque tiene mi nombre en su mente y el polvo tatuado. Y yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el jipi y deja mi japa. Y yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el jipi y esa mi japa. Si el perro está de moda que no le hablen de bodas. Ella se portó mal y tuve que amarrarla con soga. En la cama se graduó y tuve que ponerle la toga. Dijo que quería algo relax y yo la puse a hacer yoga. A que le pelea y llega sola directo a mi apartamento. Buscando de quitarse y ese es mi departamento. Ese cuerpo es perfecto, dime quién fue el arquitecto. Ese culo está caro pero a mí me da descuento. Me sobran razones pa' darte sin condones. Te perdí ya una vez culpa de malas decisiones. Por darte estoy ansioso, tú mirando y yo nervioso. Se fue por ropa, subió de precio como un coso. Y yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Vaya tema nos acaba de dar a Sier. Sí, así por empezar. Pues sí, es un tema en plan que es como... ¿Qué coño acabo de oír? O sea, a ver, en primer lugar no he entendido nada de lo que ha dicho. Y lo que en día es algo como que... Lamento... Lamento, lamento. Lo que ha hecho a Sier se llama tirar la piedra y esconder la mano. Bueno, porque ha cogido... Ha cogido, ha dicho... Bueno, os pongo este tema de Mora y Quevedo para vosotros. Se han quitado los cascos. Nosotros aquí... Pero la estás escuchando en el fondo. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Mentira! Sí, verdad. Sí, no, porque se escucha por los cascos así. Ya, ya. Pero como diciendo, ala, os lo habéis tragado. Así que... Así comienza el programa de la azotea perreando. Y no en el sentido de perrear de pereza, que es lo que me gustaría a mí. No del grupo, que no me gusta, sino que me da asco. Ya. Que... Mario, íbamos primero con Noticias, luego vamos con Offside, ¿te parece? Pues... ¡Vamos directos pavioño! Pues... ¡Venga, que comience las noticieras! ¡Vamos allá! Esta noche... Noticias... Noticias... Notas serias... Con JJ. ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! Hola, Quise. Oye, qué curioso. A Sirle agradece Nano que se acerque al micro A Mario le agradece que no se acerque tanto Es que tenéis un bozarrón Increíble El del bozarrón soy yo Había un JJ en las noticias de Telecinco Que yo creo que ha ido a Turquía, por cierto Y para mí, el único JJ De las noticias ya Pasas a ser tú Don Javier ¿Qué JJ? ¿Hay otro JJ en Turquía? No, no, no subrayes lo de Turquía Que ha sido una faltada mía, no pasa nada Vale, mejor no, que ella tiene bastante Con los terremotos No hacía Turquía Bueno, da igual ¿No hacía Turquía? No, Turquía me cae muy bien, Santa Sofía mola Total, que JJ Nos decías que hoy vas a estar ágil en las noticias Así que cuéntanos ¿De qué te haces eco? Esta semana Bueno, la verdad es que es una noticia Del 2021 O sea, de dos años Pero mirad Pero mirad Vamos a decir que Pasó hace como tres días, ¿vale? O cuatro o algo así Hace dos años Hace... Yo cuando... Todo lo que ha sucedido de dos años Hasta los días Hace diez años Pasó hace dos años para mí Redondeando En vez de dos años Que dos semanas, ¿vale? Perfecto Vale Digamos que Hace dos semanas Guiño, guiño Los del YouTube No ven las comillas Pero las sienten igual Bueno O sea, los del YouTube no Los del YouTube son los únicos que lo ven Los de la radio Oye, ayudadme Ayudadme Que os he pedido ayuda con mi cerebro Por favor, ayudadme A ver, déjame a charlar un poco Por favor Venga Que no perdemos el tiempo Bueno, bueno Perdóname Hace dos semanas Guiño, guiño En las playas del Alicante Unos mañistas O sea Unas personas ahí Que iban ahí en la playa Ya sea Mañándose Nadando Me ahí ¿Qué decía? Es decir O sea que Unas mañitas Se han encontrado Con tres Raras Criaturitas Elemar Tres criaturitas Raras Bob Esponja Casi Pero no No Me suena esa noticia Haberla escuchado en la sexta ¿En la sexta? La sexta ¿La sexta? La sexta Típico chiste JJ Titular Venga Dale Dale Eso Ante las dudas Los mañistas Cogió esos bichos O sea Seguramente los metieron en una caja No los cogió en la mano Claro Y se los enseñó a los de socorrismo A ver qué era Y los socorristas No tuvieron ni puta idea De qué era esa cosa Claro Son socorristas No biólogos No biólogos marinos Así que lo que hicieron Es llevarlos Al departamento De zoología De la universidad De Murcia Y sí Tampoco Y sí Ese es el título más corto Que he encontrado De ese lugar Vale Podrías haber dicho las siglas Por cierto Dos días después Pasó lo mismo En Torrevieja Alicante Ahí estaban todos los del apartamento Y os preguntaréis ¿Qué cripto es esa? ¿Qué son esos bichos? ¿Quiénes son? Pues se trata de Dragones azules Ajá Ah Ah Vale Ya me suenan Ah Los dragones azules ¡Aperate! También conocíamos como Glaucus Atlanticus Ni idea de qué significa Ah Glaucus Atlanticus Haber empezado por ahí No tienes ni idea No tenemos ni idea No tenemos ni idea De qué son O sea Yo creo que nosotros Ni los oyentes No tenemos ni idea De por dónde vas Dragones azules No tenemos ni huevera idea Algún biólogo lo sabrá En los 70 Se veían dragones azules Pero era por otra cosa Ya por China Bueno En los 70 En los ácidos lisérgicos Sí Bueno Yo solo os digo que Para los que tengan teléfono O cualquier cosa Ya sea uno arrendado O sea en algo Quiero Que busquéis Dragón azul Y sabréis de qué criaturas Estoy hablando Bueno pues nada Yo lo voy a hacer Que por cierto Vale la pena verlo Oye no había un juego De la SEGA Que era un dragón Que volaba Azul También No Se me ha acabado la batería del móvil Se me ha acabado la batería del móvil Que alguien busque Ay Dios mío Yo lo tengo fuera Ay Dios Dragón azul Yo no tengo cargador Es que JJ Nos pones unas Sí dragón azul Ese mismo ¿Dónde está la cámara? Ahí está Dragón azul Jo, qué interactivo Estamos haciendo el programa ya Que pase Que pase nuestra azafata Vamos Que lo busque el mundo Vale dragón azul Lo único que se ve Son un montón de manchas Se parece Parece el correcaminos Ahí lo estoy viendo yo Vale vale Tú ya lo has buscado A ver Pero si lo tiene él buscado ya Un poco Hombre claro Pero nos hace buscar nosotros A ver A ver A ver A ver Apa Qué bicharracuma Feo JJ que nos había prometido Es una preciosidad Míralo Precioso Ay qué bonito Lo malo es que te puede picar JJ es muy bonito Pero seguimos igual No empieces Mario Que siempre te adelantas Y estropeas la sorpresa Siempre lo haces Estamos igual de perdidos Vale vale Cuéntanos JJ A ver Para los que no he podido verlo Y solo he oído a A cinco tíos Haciendo el bobo Gritando a todos lados Yo por ejemplo Pues mía Os cuento Que el dragón azul O Glaucus Atlanticus Como que Yo voy a llamar el dragón azul Por comodidad Se trata de Una criatura Marina De un tamaño pequeño Pero cuando digo pequeño Me refiero que mide Entre dos A tres centímetros O sea Es un dragón azul Es una criatura marina Pero no es azul marina ¿Qué? Es un dragón azul Es una criatura marina Pero no es azul marina A ver No es un dragón ¿Vale? Es un dragón El nombre lo dice Ah mira Es una especie Es una especie de cosa Es un gasterópodo Es un gasterópodo Es un gasterópodo Glaucus Atlanticus Es que me he quedado Me he quedado sin móvil En el peor momento Mira con la mano ¿Pero qué es? JJ Cuéntanos qué es Que nos habías prometido Dinamismo Y te estás haciendo Más de rogar Que en cualquier otra sección Anterior De la que haya historia En la radio Bueno Obviamente se trata De una criaturilla Es que De una criaturilla Pequeña De color azul Y blanca Que da una combinación De colores Muy llamativa Muy preciosa Que obviamente Que cabría Uno o varios más En la palma de la mano Oye JJ Si es una criatura marina ¿Qué hace en la palma de la mano? ¿Quiere decir Fuera del mar? A mí no me hacéis preguntas ¿Vale? Que yo apenas he conseguido Información de la criatura ¿Vale? Vale oye Que no es muy fotogénica Porque cuando nos has enseñado La foto No parecía muy bonito Pero cuando hemos visto ¡Nano! ¡Nano! Se nos va de la mano ¡Listo! Vale Esto se nos está llenando De las manos El dragón azul Es el sitio Donde se lavan los coches ¿No? Y yo sigo buscando El dragón este De la SEGA Aquí cada uno Porque no lo encuentro Tío Cada uno No sé cómo si no Déjalo Déjalo JJ JJ Continúa con lo que quieras De el dragón azul Que yo me doy por Déjame continuar ¿Vale? Que aparte A ver Físicamente Pues Físicamente se puede decir Que es como una especie De anguila Pero koalas ¿Sabes? Ah Una anguila Koalitas Que bueno Koalitas Bueno Que las alas También he tenido Un águila koala Son como tentaculillos Pero Ah vale Ah Y un detalle Muy importante No os acerquéis Y es que es Venenoso O sea Que no os acerquéis Aunque su veneno Vale Es particular ¿Vale? Y quiere decir La imagen que nos ha mostrado Nano Era en una mano Fuera del agua Es decir Alguien ha sacado Una criatura Fuera del agua Venenosa Bien pensado A ver Déjame explicarlo Porque lo del veneno Es curioso Porque Ellos No crean Su propio veneno Ellos Lo cogen De otros animales A ver ¿Qué quiero decir con eso? Pues Como por ejemplo Lo cogen De sus presas Como por ejemplo Las medusas O sea que luego A coger una medusa Dicen Pues me quedo también el veneno Y le dice la medusa Me usas Nino ¿Qué malo es eso? Nino Yo te quiero Vale Pero Por favor Que tus chistes Son peores Que los de mi madre Y eso es decir mucho Y había prometido Callarme la boca Pero no es que lo puedo Lo siento Pero claro Ellos solo te pican Si se sienten amenazados Si no Entonces No pasa nada Vale Y ahora sí ¿Por qué? ¿Cómo apareció Estas criaturas? En el programa Lo has traído tú Hombre Pues a ver Se supone que estas criaturas Venían del Atlántico Sí Bueno Más o menos Sí Pero Pero Empezaron a aparecer En el Mediterráneo ¿Sabes? O sea Muchos Científicos Y gente Profesional Y algún loco De internet Confirma Que tiene que ver Con el aumento De la temperatura Del mar O básicamente El calentamiento global Simplemente Fíjate 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 El Glaucus Atlanticus Acaba siendo Glaucus Mediterráneas ¿Qué iba a decir Que el calentamiento global Nos traía unas criaturas Tan chulas? Bueno Oye Pues nada Hay que ver Hay que ver las cosas buenas De la naturaleza Vale JJ Pues ¿Te queda algo En el tintero Sobre el Glaucus Atlanticus? Ya no Ya no me queda nada En el tintero Ya podéis pasar a ello Que Ya os veo con ganas De Sí Más fiesta Sobre todo Mario Que Fiesta Sí Está calentando No sé si Está en plan Fiesta O están Sacando las porras Para guiar a un avión Está Aterriza como puedas Pues Vamos a ver Qué es lo que señala Mario Yo creo que Mario señala El banderín Que da inicio A The Offside O The Offside O como lo ha dicho Mario De Offside o The Offside Esto es la sección Offside Con Mario Lanzo Muy bonito ¿No? Muy bonito Pues Aquí estamos Un Glaucus Atlanticus Y el Autenticus Marius Que me la ha ligado En la presentación Clarísimamente Pero si le estás atravesando Con la mano Mira Ya ya Claro O sea Porque el Glaucus Es lo que tiene Ja ja Muy bonito Ahí se ve como muy poco real Ahí se ve como muy poco real Podéis dejar de hacer el Santísimo Idiota Es imposible Mario Es imposible Pero podemos Rebajar el nivel De idiotez Y dejarte contar Alguna noticia Un ratito Pues me acaban De informar Un momento Mientras estaba En el bus Que Joaquín Joaquín Sánchez Se retira del fútbol Ya era Perdón Ni me sé Pues bueno Es una gran pérdida Para el fútbol Pero bueno Creo que los medios De comunicación Le están esperando Con los brazos abiertos No así Con mi televisión Encendida Muy bueno La verdad No es Iquina Ese Quiño Pues Julio Muy gracioso Muy gracioso Muy gracioso Contra muchos chistes Y es muy amigo De Pablo Motos Pablo Motos Un meme Que había Pero bueno Pero más aparte Pues ya El año pasado ya Al ganar la Copa del Rey Como que en medio Le renovaron ahí Eso pero Ya de forma oficial Además yo creo que Es de mi quinta Más o menos Joaquín De tu quinta Pues yo lo hubiese dejado Ya antes Y no dejamos el fútbol Porque el Racing Ha cosechado Una de las mayores Controversias Un par Ah Te refieres al partido De Zaragoza Fue muy emocionante Ja 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 Y de que habla De graciosetes No es que Fue lo que te contaba Mario Fue mi hermano a verlo Y dice Joder Pues voy a tener que disimular aquí Que pasa Que al poco de empezar Iban 2-0 Y con 2-0 Digo pues vas a tener que disimular Muy poco Y aún tengo el dolor En el lojete Pues sí Pues sí Esperemos Que el próximo domingo ¿Verdad Juan? Contra el Granada Que va Segundo en la clasificación Así que ahí El Racing Se la juega ¿No? Demasiado Y el Sardinero ¿Cómo crees Que va a recibir este partido? A reventar Sí ¿No? Yo lo veo Habrá ambiente Y bueno Pasando del fútbol Al baloncesto Porque los Warriors Tras haber perdido Su segundo partido Es posible Que le quiten el título Los Reyes de la Neveaca Han perdido contra los Kings En la primera eliminatoria Y pinta mal Pero veremos Veremos qué pasa Dream on Green Haciendo de las suyas ¿Lo has visto Mario? Al hijo de Sabonis Sí Muy bien Madre mía Madre mía Este chico No aprende los playoffs Y pasando de los Warriors A la Lega Porque se va a enfrentar En casa En Torre de la Vega Contra el Leima Coruña Que anteriormente Según la SER Coruña Acaba de llegar A los puntos NBA ¿Qué significa eso? Que ha llegado Más de los Que ha sido 100 puntos Ah que ha pasado Vale 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 Y encima contra otro rival Que era el Castellón Y encima en 40 minutos Que los de la NBA Juegan más Sí Y bueno Contra el Leima Coruña Que es un histórico De ello Y pasando del baloncesto Al balonmano Porque el sinfín Se la juega El descenso A la división De Honor Plata Contra el frigorífico Morrazos Morrazo Madre mía Qué frío Frigorífico Se llama así Frigorífico Morrazo Es que Claro Y tú vas a jugar Contra ellos Y aunque calientes Claro Eso es Eso es Pero Quien haya puesto ese nombre Joder Qué gran clínica De balonmano Estamos haciendo Tiene que tener una imaginación Ya Hombre Y pasando del sinfina Al tenis Son de cangas Porque Carlos Alcaraz Si ganan el Conde de Godó A Roberto Bautista Tenemos otro duelo español Alcaraz Dadidovich El futuro Alcaraz Iba a hacer un chiste Con el nombre de Bautista Dadidovich Pero no lo voy a hacer Y pasando de la Lega Un nuevo deporte Al Water Polo Porque se está celebrando El Mundial de Water Polo femenino En el que tenemos A nuestras guerreras ¿Pero en dónde? ¿Aquí? No, en otro sitio Ah, vale, vale Es que no me había fijado el lugar Pero está celebrándose No, te he liado yo Y tienen los dos posibles rivales China y Grecia Pues la verdad Pues la verdad es que No estoy yo muy metido En el mundo de Water Polo China y Grecia Pues no sé cuál de los dos rivales Juega mejor La verdad No tengo Tengo una ignorancia supina Sí Mi padre lo veía Pero me gusta que te hagas eco De nuevos deportes Mario Y encima femenino Y pasando del Water Polo Al Mundo del Motor Porque la FIA Sigue al pie Por la sanción de Sainz En Melbourne La FIA no se fía No Ni por asomo No se fía Pues veremos Qué pasa al otro lado del mundo En la Fórmula 1 Sobre todo Aquellas personas Que les interese Y dice Y dijo Él mismo Que se sentía decepcionado El mismo piloto español Madre mía Es que Fernando Cuando se sentía Carlos Sainz A Carlos Sainz El que había sancionado Fue a Sainz No Alonso Tratado de arrancarlo Carlos Sainz Padre No este Y bueno Parece que no tengo Nada más que decir Así que Pip, pip, pip Pues con qué agilidad Hemos llegado Al final de los 90 minutos Que han parecido Solo 9 minutos Y que en realidad Han sido 5 Porque Mario es un tío ágil Más ágil que destapen Vale Ya está Pues Habíamos dicho Que después de la sección De Offside Íbamos a ir directamente De nuevo a lo musical Asier Asier Carpe Diem Mindfulness Centremos en el momento Estamos aquí hoy Ahora Martín y Bianco Cuéntanos Toca Novedades otra vez Novedades otra vez Pero que sea una cortinilla Que diga solo Novedades Esto va aquí Vamos A la petición A la petición Madre mía ¿Me sigue? Pues es que encima se lo hará La canción del oyente La canción del oyente La canción del oyente La canción del oyente ¿Cómo? A ver Se lo está colado Ay, por cierto Aún seguimos grabando Novedades musicales Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Que tenemos por aquí Hola, Sier Bienvenido a novedades musicales Por una razón Nino ahora es una especie De dragón Colo azul No la criatura que estaba hablando Sino literalmente Un dragón Lo clásico Pero azul He venido a hacer el casting Para tocar en gorilas Oye, que es que a ver Los de la radio dicen Nino es imbécil Efectivamente Habéis acertado Pero es que Me he convertido en dragón azul Y estoy encantado Mira Esto es una maravilla Esto es una maravilla Sier Adelante Que yo voy a disfrutar De ser un dragón Bueno Sier, cuéntanos Agilidad Que nos están esperando Un montón de secciones Por favor Bueno, a ver si lo escucha Quiero que lo escuche esto Una persona que conozco yo Pablo en moto Ah, vale Pablo en moto Pablo, que escucha siempre el programa Buen amigo del programa Sí, sí Que es un meme Que vosotros no entendéis Sí Ya, ya Pero bueno Quien lo escucha Si lo escucha Sabe de qué hablo Vale Vale ¿Y de qué nos vas a traer En estas novedades? No tiene nada que ver Con Pablo en moto Así que Menos mal Bueno Me quedo tranquilo Es una canción Es, bueno Un tema romántico Este sí Es bueno Vale No es como el otro De engañar a tal Es bueno en cuanto a su contenido Vale Vale Pues nada Dejad que los niños Escuchen esta canción Sí, sí Es muy bonita Venga Pues cuéntanos así Es un tema romántico Que habla de lo feliz Y enamorado Que se siente con El cantante Con su pareja Y en la influencer Laura Escanes ¿Quién? Laura Escanes Yo no tengo ni idea De quién es Yo tampoco Y un festival Escanes También ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? Es una influencer No voy a decir No voy a decir la definición Que me parece a mí Porque estamos dicho Que los niños Pueden escuchar la canción Así que Asier Cuéntanos Hay parte de la canción Que no entiendo Influencer sobrevalorados Todos ¿Qué? Que hay parte de la canción Que no entiendo Porque lo dice como un muy raro Mejor Mejor Que Hola Candela ¿Qué tal? Hombre ¿Qué tal? ¿Se te oye? ¿Qué tal? Se te está oyendo Venga Y yo pensando Que no iba a llegar Venga pues A ver Presenta la canción Que nos tenemos que ir a ella Tiene un ritmo pegadizo No como tu presentación Perdón En la que el artista Le dice a Somada Que quiere todo con ella Después de perderse En una playa Hasta saltar por la ventana Es un auténtico Canto de amor Que refleja la complicidad Y la pasión Que hay entre ellos Muy bien Lo que decía Hay parte de la canción Que no entiendo Pero la canción Se llama Uy espera No dice el artista Vale Álvaro de Luna ¿Sabéis quién es? De Álvaro de Luna Sí Vale Pues La canción se llama Todo contigo Pues ¡Dale! Muy bien Adelante de la playa Es una casualidad Cuando te conocí ¿Cómo es que olvidé Lo que era sentir? Lo que era sentir Nervio y frenesí Por primera vez De las mil y una dudas Ya no queda ninguna Y aunque perdí la fe La recuperé Pero esta vez Tú me has devuelto a las ganas Yo quiero todo contigo Perdidos en una playa Hasta que el sol se vaya Y la luna se ha testido Tú me has devuelto a las ganas Ya no es cierto pedido Salteamos por la ventana De lo que pase mañana Yo solo dejo el destino Te lo repito Que yo quiero todo contarte Darte mil besos Y enamorarte Verte Tenerte De miércoles Amarte tanto Te juro que no aguanto Dime si tú quieres saber Dónde, cómo, cuánto Toda la vida entera Como un lifto cualquiera Yo quiero darte mi amor Toda la vida Toda la vida Tú me has devuelto a las ganas Yo quiero todo contigo Perdidos en una playa Hasta que el sol se vaya Y la luna se ha testido Tú me has devuelto a las ganas Ya no me siento perdido Saltemos por la ventana Que lo de mañana Yo solo dejo el destino Te lo repito Que yo quiero todo contigo Yo quiero todo contigo Perdidos en una playa Hasta que el sol se vaya Y la luna se ha testido Te lo repito Que yo quiero todo contigo Todo contigo Todo contigo Y la luna se testigo Te lo repito Que yo quiero todo contigo Vaya canción Es como si estás pinchando En un garito de DJ Y pones una canción full Y te vas Y luego vuelves Cuando venga la buena Que trucazo Pues Asier Gracias por estas novedades musicales Sobre todo la segunda Y Bueno espera Que como Luego ya no voy a hablar más Te quieres despedir de la audiencia Oye pero despídete de toda la audiencia Porque luego dedicas una canción a uno solo Es que eres un poco individualista ¿Quién ha dedicado una canción? Al que lo escuche antes Te has puesto muy misterioso A Pablo en moto Ah pero eso era otra cosa Era una mención A una mención A otra cosa Ah Ya vale No era una dedicatoria Pues ábrete al mundo Y despídete hoy Ya que te tienes que ir Pues dile al mundo Que le quieres Que le amas Que el mundo te parece Todo lo justo y necesario Que debe ser No justo no Pero bueno A mí tampoco Dile lo que quieras Asier Chavales y oyentes En general Uno por cada lado Ollentes Locutores De todo Nano Quien sea Que lo esté escuchando Me despido de vosotros Y hasta la próxima Adiós Adiós Asier Ahora ponele al final No, no, no Que no, no Que no, que no Que continuamos Que continuamos Que tenemos todavía 20 minutos por delante Bueno sí, hasta luego Hasta luego No, no, a ver Que no me voy todavía Cuando son Las cinco y pico Cuando se emita esto Por primera vez el viernes Y nos quedan unos 20 minutitos Tenemos 80 grados justo Fahrenheit En el estudio Mario ¿Qué te parece? Vamos a ir haciendo la cuenta atrás 79 S con uno Ahora mismo Vamos a ir bajando Hasta que Los grados Lleguen A Fahrenheit Bajo cero Se ha congelado la imagen El frío El frío Ha sido tal Que nos hemos quedado En una imagen Congelada También me gusta Mira yo me he quedado muy serio Muy serio Como Los que nos vean por YouTube dirán Nino que bien hace de mentirloco Yo quiero decir Que no aprendí este arte Con José Luis Moreno Que al cual siempre hemos boicoteado Desde el mundo del circo Y eso Mario ¿Tienes frío? Ya tengo congelado hasta la lengua Pues No sé si el audio está en Camargo Podemos viajar hasta el Valle de Camargo ¿Sí? Hola Hola Ana Hola Ana Hola Hola Te oímos ¿Qué tal Ana? ¿Qué tal? No sabía yo Que esta semana estaba Se había calculado mal ¿Qué tal estás Ana? Pues bien Trabajando mucho Bien O trabajando mucho Ambas cosas Bien Pues Debes de ser tú La única que concilia Esas dos Esos dos acciones Así que Ana Enhorabuena Y cuéntanos ¿Qué nos traes esta semana? ¿De qué quieres hablar? Pues Voy a hablar Es que el lunes Estuvo el actor Cubano William Levy Que levanta pasiones Allá por donde va Uy No sé quién es Pero me parece a mí Que allá por donde va Y concreto En concreto En el Valle de Camargo En concreto En casa de Ana En concreto En Ana Levanta pasiones ¿Es así o me equivoco Ana? A mí sí me gusta Sí Que Espera Que es que Se está produciendo Una metacomunicación Aquí con Con JJ Que quiere hablar contigo Por el Skype Yo creo Fallo del sistema Fallo del sistema Eso es Ya me cargo de ello Entonces cuéntanos Ana Esta visita Del actor cubano Pues estuvo En el lunes En el hormiguero Porque Vino a presentar La serie Del No sé si te suena Del libro Del conde de Montecristo Vale El libro desde luego Que sí De Alejandro Dumas Pero No, no, no No me suena nada De lo que me estás contando Ana Porque Ya te digo Que el hormiguero Me da hormigueo Pues La serie Se llama Montecristo Y mira Y yo a veces Monto el Cristo Qué malo es eso Es que No soy una persona Que se esconde Que Cuéntanos Ana Pues esa representación Del conde de Montecristo En qué formato O no sé Cuéntanos Lo que Básicamente Te dé la gana Moderno Moderno O sea Sí Cuéntanos De otra manera Adaptada a los tiempos No están ahí Haciendo esgrima Ni cosas de esas No Vale Vale Pues Y además del actor cubano Así se despide ya De verdad Y se Inicia su despedida Ya te hemos despedido Hasta luego Adiós Que Ana Qué más nos cuentas De esta representación Moderna Adaptada a nuestros tiempos Contemporáneos Del conde de Montecristo Pues Estuvo Estuvieron grabando La serie En En Tenerife Si no me recuerdo mal En Madrid Y en Sevilla Y bueno En España Más bien Oh letras Estuvo Seis meses En España Grabando La serie O sea Va a qué serie No tenía claro Qué formato era Entonces Pero Por esas localizaciones Que me dices Es una adaptación Bastante libre Digamos Del conde de Montecristo O O por qué ha ido A esos sitios Porque no Me ha sorprendido un poco Los Tenerife Decías Un poco el sur Y demás Por qué Por qué han escogido Esas localizaciones O cuéntanos un poco De qué va esta adaptación Del conde de Montecristo Porque No sé Me llama la atención Pues es A ver Cómo decirlo Pues William Levy Hace Alejandro Montecristo El personaje principal Y Está un poco Así repartido Es mitad Latinoamericano Actores latinoamericanos Y actores españoles Es un poco Divino Vale Vale O sea Que ya El reparto Y demás No es que Solo esté Este actor cubano Sino que el reparto Es Pues vale Es muy guapo Si en cuanto Lo has dicho Sin saber quién era Ya pensaba yo Que tú pensabas Que era guapo Yo sí le conozco Porque he visto Tener novelas de él Ah vale Pues claro Yo al no haber visto ninguna Vale Ana Pues Qué más nos cuentas De esta adaptación Del conde de Montecristo Lo que te dé la gana Que todavía tenemos Un poquito más de programa La serie Se estrena Este mismo viernes En Movistar Plus Y en otro programa más No Solo Movistar Plus Ay Claro Que no nada Que solo para el que pague JJ Esto ya va así casi siempre Me da la sensación De que te ha puesto La cara En la cara Ay Me cago en ti Mira Muy bonito Voy a hacer una broma Que he oído el otro día De Henry Cavill Mira Superman Dicen que tiene el brazo corto Ana Dicen que tiene el brazo corto Que no le llega No le pasa de la cabeza Para volar como Superman Pues sí Sí que lo tiene Vale No tiene ni brazo Oye Ana Tú que eres muy fan de Henry Prácticamente tú tampoco Te habías dado cuenta De que me han cambiado la cara Porque somos iguales Sí Así Sí me he dado cuenta Pues Nada Yo ni contraje de Superman Yo sí que me parezco más a Henry Bueno Me parecía más a Tom Hardy Pues Querida Ana Querida Ana Hablanos Hablanos más Del Conde de Montecristo Queremos que nos hables más Del Conde de Montecristo Yo estoy hablando como Henry ¿Qué? Jadren no hablo así No Vale Pues nada Pues no me van a hacer su doblador Aquí en España ¿Qué le voy a hacer? Que me pongan a doblar a Homer Simpson Igual algo mejor Ana Cuéntanos más cosas Antes de que te siga yo interrumpiendo Pues Se ve mi nariz Además Yo he visto el trailer Y tiene muy buena pinta Sí Porque es un poco Es dramática Es un poco Así Tiene escena de sexo Y un poco más Madre mía Vale O sea que Está adaptada a los tiempos Y viene adaptada A los tiempos modernos Del cambio climático Va a subir la temperatura Este Conde de Montecristo Además Se preguntaron a él Que por qué se le ve En las escenas de sexto Sexto Sexo El culo ¿Por qué se le ve o por qué no se le ve? Que no te he entendido Ana Perdona ¿Por qué se le ve? ¿Por qué se le ve? Pues porque Pues porque querrán que se le vea ¿Por qué no? No ha sido No ha sido por casualidad Él Antes de hacer las escenas Tuvo Que hablarlo con una Coach De intimidad Que yo es la primera vez Que lo oigo Madre mía Hay coach para todo Sí Oye Pero claro Yo quiero decir Esto no En las casas No lo hay Habitualmente No te viene alguien Y te dice Oye mira El culo que se te ve Tápate con la sábana Todo esto En general Salvo que estés haciendo Una producción Pues a gran escala No pasa estas cosas Es que Yo creo que es a nivel De Latinoamérica Y España Me parece La serie Vamos Pero que tú Ana Lo que Quiero decir No vas a hacer como En una escena de miedo De taparte los ojos Cada vez que A este señor Se le ve al culo ¿Verdad? No No Está muy bueno ¿Qué voy a decir? Si está bueno De hecho Yo ya no voy a volver A preguntar por el actor cubano Porque primero La primera vez que he preguntado Has estado muy prudente La segunda ya has dicho Que es guapo La tercera has dicho Que está muy bueno Y la tercera Pues igual Igual Pues no sé No sé Te desmelenas Ana Así que no voy a hacer Y hay que ver el Puuuup Eso es No vamos a Yo no voy a seguir por ahí Tú Ana Cuenta lo que te dé la gana Y yo intentaré seguirte Pues ¿Te acuerdas que hablé De la serie esta De Netflix Que se llama Ahora me ha dejado Enrico Bill Le ha puesto Homer Simpson Ay Que alguien me traiga Una rosquilla Es verdad No puedo hablar Que tengo la boca llena Café con aroma de mujer Ah Muy mítica Ah Ni idea Pues Es la protagonista Que hablé de ella Va Vale Vale Digo Te iba a decir Digo No Verla no la he visto Pero claro Ya sé de qué me suena Ana Si no Que alguno De los que hay allí Que lo busca en internet Quién es William Levy Ya verás Qué guapo es Vale Yo es que me he quedado Sin batería Con las preguntas De Asier antes Así que no lo No lo puedo ver Lo miraré luego Oye Ana Te parece Si pasamos A la siguiente sección ¿Quieres decir algo más? ¿O nos quieres enseñar a William? Que nos Tenemos a Candela Y a Lucía Todavía esperando Sí, sí Eso es un momento A ver Espera Un momento Ana Ana Te puedo poner Un aprieto Mientras buscas Un aprieto ¿Quién es más guapo? ¿Henry Cavill O este William Levy Cubano? Uy Te han apretado un bien Los dos Madre mía Qué poco Madre mía Iba a decir Iba a decirle una frase Mal traída Pero La verdad es que No has arriesgado mucho La respuesta ¡Hala! Bueno a ver Le estamos viendo Ahora en pantalla Le estamos viendo Y la verdad es que Tiene cara de Bueno, fuck you baby La está poniendo La está poniendo claramente O sea Quiero decir Intento Que los de la radio Visualicen lo que estamos viendo Pues Ana Menuda presentación Has tenido de este actor cubano Que la has puesto ya Al nivel De tu Henry Madre mía Bueno Me gustan los dos O sea que No tengo problema Vale pues Nada Ana A propósito de Henry Nos vamos a ir A la siguiente sección Y última del programa Porque Se nos achinan Se nos ajaponizan Los ojos Para Conectar con Candela Cosas de freaky Cosas de freaky Cosas de freaky Ole, ole, ole Por fin Bienvenidos Frikis De la azotea Otakus Y oyentes A que Candela Ha cañido Presentando Y comentando Cosas de freaky Hola, hola a todos Hola, cuánto tiempo sin verte Re bienvenida Pues sí, muchísimo Muchísimo Yo solamente vengo para saludar hoy Ya que no tenía nada Pensado Porque Ya he empezado las prácticas No he podido conectar Por tema de exámenes Pero bueno Antes de comenzar A contaros un poquito Lo que tengo planeado Para estos días Tengo que saludar A Sergio Que es un compañero Mío Que le conoce Hace mucho tiempo Pues en viaje y tal Y no Hola Sergio No es de aquí O sea Es de Valencia Pero bueno Nada Que lo escucha por el online En la 103.2 Sergio No llegas Porque esto es En FM En Cantabria En Arco FM ArcoFM.com online Discord Y lo conocí en un viaje Pues con En mi instituto y tal Y conocí a otra gente más Y tal Y bueno pues Ya está Pero bueno Un saludo para ti Y nada Eso es Oye Para los demás No nos saludas Candela Salúdanos Salúdanos Estírate Se maja Se maja con nosotros Salúdanos Bueno Quierenos Sí, sí Ya os quiero Ay me estoy poniendo nerviosa Vale Nada He sonrojado a Candela Lo he conseguido Lo necesitaba hacer Candela Ya está Ya está Yo ya me doy por satisfecho Así que lo que quieras Bueno Y entonces nada Esto Chicos Chicas Mis oyentes Frikis Otakus Hijos bandos Trapitos y waifus Estos días Tengo pensado Hablar sobre la saga The Legend of Zelda Que es una saga Que yo Lastimosamente No crecí con todos Sus videojuegos Solamente crecí con dos De ellos Así que Porque bueno Pues en mi casa La Nintendo 3DS Era muy cara En esos momentos Y no se podía comprar Pues nada Entonces los he vuelto A jugar el otro día Me han dado buenos recuerdos Así que nada Pues yo Voy a estar recopilando Cosas de Nintendo Estos miércoles Que voy a estar con vosotros Vale Vale Pues tengo yo cosas de Nintendo Así que te seguiré El rollo Candela Que Oye Nos alegramos mucho De que hayas pasado Hayas vuelto Ánimo con las prácticas Ánimo con todo Lo que sucede En el instituto Ánimo con todo Candela Y pues un abrazo Es que Muchísimas gracias Nino Bueno chicos Que os quiero muchísimo De verdad Espero que Estéis súper bien Y nada Pues yo me tengo aquí ya Vale Un abrazo Candela Y gracias por pasarte Y sin cortinilla Y sin solución de continuidad Seguimos en cosas de frikis Pero Porque Hay alguien que estaba intentando disimular Disimulando claramente Que nos venía a hablar Lucía Estos últimos Creo que quedan cinco minutos De Pues de un videoclip nuestro Un videoclip nuestro Hey 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 Lucía Ibas a hablar de videoclips Sí Porque no tengo nada más preparado Es que los videoclips de gorilas Son un poco fumados Menos mal Que no tiene nada más preparado Porque solo nos quedan cinco minutos Así que 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 videoclips Acércate un poquito al micrófono Por favor Te lo agradecerán Un montón Que videoclips hemos hecho Entre los cuatro Que ahora Tienen la imagen mía Es que estás tú Y gorilas En la imagen O sea Es que me están tapando a mí La cara Los de la radio Dicen que les pasa Pero es que está Lucía con gorilas Entonces se cree ella Que está en la gira En la gira con ellos Ojalá Ojalá Pero no vienes a hablar Ojalá se vengan aquí de gira Que no han venido Pues no A ver Es que ya El concierto importante Ya es Muse Los dibujos animados En persona Pierden Salen como más delgados Oye Pero en la gira no Pero en los videoclips Cuéntanos ¿Tienen videoclips? ¿Cómo son? Algunos ¿De qué van? ¿Cómo lo hacen? Algunos sí Pero es que son un poco Un poco extraños Un poco extraños ¿Un poco esfumados de tono? Sí Un poco Un poco fumados Vale Un poco extraños Los videoclips de gorilas Ya me interesa Lucía ¿Por qué? ¿Por qué son extraños? Ah El de rock the house No voy a comentarlo No Ay Dios Es que Claro Te haces tanto Perfecto Yo quiero verlo Es seriamente de esa Yo voy a mirarlo A ver qué es eso No lo voy a comentar Entonces ya nos pica El gusanillo a todos Yo voy a decir Cómo es Por Murdoch Es que por Murdoch ¿Qué hace Murdoch en ese video? No ¿No lo quieres comentar? Vale Pues otro Comenta otro El de 19.000 19.000 ¿Se puede comentar? Sí Vale ¿Es menos extraño Que el otro? Sí Vale Menos extraño Acércate un poco al micro Porfa Lucía Mucho menos 19.200 Que este si se puede comentar 19.000 Pues ya le he quitado yo 1.800 Así de golpe Ala Entonces Ese videoclip ¿De qué va? Van en carretera Con el coche Tiene ahí Estampado de camuflaje Lo raro Van dando saltos Van cayendo cosas A la carretera En un punto dado Luego aparece un arce gigante Murdoch le da un botón Y salen misiles Para darle Para matar al arce Los que caen en el coche Bueno pero eso es muy típico Muy típico En que carretera No te cae un misil Luego hay una Antes de eso Hay una parte de la carretera Cortada Y hay La parte de la carretera Una rama Saliendo de la parte De la carretera Con un mono Madre Con un mono Vale Eso sí que Sin hablar de Saturn Eso es una fumada Del copón Porque el que El que hizo el vídeo No tenía el mono Lo puso en el vídeo Claro se gastó El videoclip de Eder Es Noodle Lo estamos escuchando De fondo Imagino Es que 19, 2000 No te está O sea está Claro está Lucía Escuchando a gorilas Y con gorilas Dice Es que no me da la gana De hacer la sección Oye El videoclip de Eder Antes de que De que va a ser Noodle tiene literalmente Una cabeza gigante En la habitación Vale Como yo Como yo Hay días que llego A la radio Y tengo la cabeza gigante O al menos así Lo siento yo Oye Claro es que Vas a ponerte a cantar No O sea que sí Yo Pero es que voy a cantar Esa parte Vale Vale Es que la canta Noodle Ah vale Noodle Es que claro Es que conozco la historia De gorilas Sabes que me la ha contado ¿No? La moi Está O sea Claro Se lo explico a los de la radio O sea Está Lucía Que parece que está En un videoclip de gorilas Tiene En vez de En vez de verseme a mí En la imagen Lo cual es terrorífico Pues está Lucía Y sus cuatro colegas al lado Y tapándome la cara Y tapándonos a Mario Y a mí No En realidad más a mí El primero ¿Quién es? El del turbante Russell Russell El siguiente 2D 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 Ah Y abajo Noodle Noodle Y arriba el verde Murdoch Muder Pues les pongo cara por fin Hola chicos ¿Qué tal? Ah no que no Que soy yo Y yo Oye Lucía ¿Te das cuenta que hemos empezado diciendo Que los videoclips de gorilas Son un poco extraños? ¿Y nuestro programa? Gracias Gracias Hostia La gente dice Es que Quiero decir Si lo comparamos con Por ejemplo Una cosa que hicieron un anuncio Con Converse Si Y ahí se pusieron más finos O menos extraños Si ves como tenían la casa Como tenían la casa Ay dios Destrozada Si Si crees que Es que son estrellas del rock Que van a hacer Demasiado Que no son bono deudos Lo bueno Es que Russell En ese momento Russell Era gigante O sea Es que Russell no entraba en la casa Russell dormía En el techo Con esa cabeza ¿Cómo es que voy en serio? Y con la cabeza Bueno me lo han dado un paraguas Para cuando duerma Que no le caigan las lluvias ¿No? Si Si Un paraguas gigante Una sombrilla ¿No? La Otra vez Déjalo Ese es el coche El coche De 19.2000 Con ese coche Hicieron el videoclip De 19.2000 Si Y ese coche Es el de la portada Lo que decías tú antes Claro Eso es Que decías tú antes 19.200 Estás equivocado Es 19.2000 Con el que hicieron el videoclip Gracias otra vez Que hablando del videoclips Que hablando del videoclips He visto la portada Del videoclip Que ella mencionó Pero no quiso decir que era Y No lo miréis ¿Vale? Yo lo he mirado para vosotros ¿Ahora lo entiendes? Sí Ahora ya tengo No lo veas No lo veas Ahora ya tengo Ahora que hago Acabo el programa Lo único bueno que tiene Es Adele En 3D A ver Lo único que voy a decir En 3D Lo único que voy a decir Sobre ello es Maldito seas Murdoch Es traumatizante Como dijo Aníbal El del equipo A Oye Minuto y resultado Nano Nos queda 2 3D 2 2 2 2 minutos Nos quedan todavía Pero que Pero como 3 2 Lucía Pero es que no callas Lucía Todo el día hablando Lucía Ya no sé ni lo que está puesto de fondo Está intentando localizar La canción que le pone Nano de fondo No vale Ahora sí Esta cuál es Lucía Es 19-2000 19-2000 La del videoclip Por el momento que había puesto Rock the House Pues esta tiene un videoclip muy chulo Que sale con un coche de camuflaje Sale con una rama con un mono Un ase gigante ¿Ves? A que ya parece que controlo como tú de gorilas Sí Parecía gorilas el equipo A Oye Eh ¿Os imagináis que salimos nosotros cuatro? Los cuatro que quedamos todavía en el estudio Pues mira que justo son cuatro Vamos hasta Camargo Recogemos a Ana que se sube con el perro ¿Eh? Se sube con el perro Y se pelea con el mono ¿Os imagináis ese videoclip? Ojo Eso no lo había pensado Yo Bueno Si os digo una cosa Una vez hicimos algo No era un videoclip Era un anuncio Muy parecido Con una persona que acaba de entrar en el estudio Por cierto Ahí estamos Lucía se ha subido atrás Va ahí en el maletero prácticamente Con cara de buena Lucía es que O sea cuando pone cara de mala Tiene cara de buena Hombre Eres demasiado buena persona Como para poner cara de mala persona ¿A que sí? Solo 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 se le ocurre decir maldades Pues fuera de la antena Y contra mí Lo cual le agradezco un montón Y te agradezco un montón Esta sección de gorilas Y espero que la semana que viene Vengas con lo que te dé la gana JJ Asier Mario Nico No ha podido venir esta semana Ana Candela Nano Gracias por este programa 103 103.2 Como bien dijisteis el anterior programa Por fin hemos llegado al programa Que coincide con el dial de Arco FM Pues eso Un saludo especial Sobre todo a los que lo escuchan En 103.2 de FM Porque hoy hemos estado Un poco Youtubizados Así que Si no nos habéis podido seguir demasiado Lo hemos intentado Y si os lo habéis pasado bien Pues que bien que os lo habéis pasado bien 0 Nos despedimos A la de una Sin más dilación A la de dos A la de tres Hasta luego Quiero decir hasta luego Digo adiós Adiós ¿Qué es lo que se ve? Que se ve El de la azotea que se va